¡Hey de la pentia! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en Gary's Mod. ¿Quién es quién? Un modo de juego nuevo. ¿Con quién? Con ese y con Sara. ¡Hola! Aquí estamos. Aquí estoy yo como Luigi. Ya he dicho quién soy. Yo soy yo. Pero aquí tengo varios compis. Que no, que no, que yo soy yo. Que si Marios, que si Yoshis. Y mis compis, Sara y eso, tienen que adivinar cuál es el Luigi o el Yoshi correcto. Ah, porque Mario no eres, ¿no? Descartamos. Porque Mario, descartamos que no soy. ¡Hola! Luigi, te estoy disparando. Pero tú como sabes que soy yo. Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Ahora soy Charles Heston. Bueno, no. Ahora soy yo, Mario Maker. Y ahora tengo que buscar a ver quiénes son aquí. Hay un Luigi que está nadando. Porque está nadando en el... Porque me gusta mucho el agua. Vale. ¿Quién puede ser? Estoy aquí con dos Yoshis, un Mario. Este Mario. Si hago así y fallo, como ahora, me quitan la vida. Me quitan la vida, ¿no? Sí. Pero tengo aquí una crowd bar. ¿Una qué? Una crowd bar. Vamos a dar una palanca. Y se queda quieto. ¿Quién se queda quieto? Un Luigi. ¿Qué haces? Está sentado. Es que yo veía uno nadando. ¿Qué pasa la licencia? Estoy pensando... ¡Eh! Es el Luigi, por favor. ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Pau! ¡Ah, no! ¡Es tú! ¡Estaba corriendo, tío! O sea, casi es el Luigi corriendo. Pero que pueden correr, ¿eh? Vale. Hostia, qué chungo, entonces. Claro, pero esa es la gracia, compañero. ¡Joder! ¡Mira cómo corre! ¡Hostia, lo de veres! ¡Pero qué hace ese! ¡Pero tío, que me cuentas! ¡Que se va a transformar! ¡Joder! ¿En qué? ¡Que es una rata, tío! ¡Y se me ha vuelto pequeñito! No, te he perdido. ¡Vaya por Dios! ¡No, tío! ¡Tengo 10 de vida, tío! ¡10 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 de vida, tío! Tío, no para de moverme, eh? ¡Yo también! ¡Ya, pero es un lío! ¡Es un lío muy grande! ¡Yo estoy con Super Mario, aquí! Que está nadando. ¡Vale! ¡Híde, híde! ¡Híde, híde, híde! ¡Deja de vacilar neuréticamente! ¡Mira cómo corres el...! ¡NOOOO! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! al final sin fin ostia sara que bien lo estas haciendo jajaja awesome madre mia sara pero sara no eres un bot no jajaja como muerto ostia pero me estoy disparando y no me quita la vida el joshie que estaba al lado de ti ostia tio jode es que piensa que el hitbox no es el skin de grande pero que le estaba disparando y dice no es que le estaba dando y no me quitaba vida es que no le estabas dando WTF que se puede hacer otra cosa también te digo que se puede hacer otra cosa que WTF te puedes transformar en otro objeto que dices como? te lo digo enserio tio le daba boton derecho y se me ha puesto en el modo pop hunt y me transformo en un barril y me puedo mover ah pero eso es random tienes una habilidad random oooomoo donde estaba la sensión donde estaba la sensión no no si busco yo ahora yo tambien ah si claro mira como corre y se mete dentro de una casa ay mira si 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 yo tambien lo acabo de ver no me lo habias visto no una cosa de la casa ojojojo te ha quitado vida Sara si pero ah vale entonces no es el me ha quitado un huevo de vida y le ha dado dos tiros tiene que estar por aqui entonces es el seguro el que hemos visto seguro segurisimo segurisimo vamos no me cuentes tu vida si claro aqui hay un Yoshi nadando muy bien me voy a morir porque me ha quitado pero vamos eeeh que pasa monstruo lo tienes yo creo que si ah pues no no era el pero que cojones y este ay eres tu coña madre me falto tu osea tiene que estar por aqui nooo me falto me falto en tu cara me falto busco 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 vamos a ver vamos a ver que vamos a ver han abierto una puerta lo puede hacer cualquier aldeano hola somos aldeanos que tal sabes lo que te pueden hacer tambien con la mano jaja tambien porque rima estoy viendo a una batalla entre yo y mario y tu plaz tu plaz estoy viendo a unos supermujados no sabes tu no no se las aquel de arriba no morsa de alla arriba hay uno mirando por una ventana no 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 vamos a ver es que es muy dificil seguro seguro que madre mia este NPC Pues que me han dado como si me hiciese curvas, como si fuese un coche Y claro, yo pensaba que erais vosotros No le he disparado Pero es que es así No te fíes de su movimiento No me fío de nadie, tío, esto es muy difícil, eh Ahora que soy Mario Pero tengo la mano de Yoshi Como que tiene la mano de Yoshi Hostia, que difícil De verdad Tengo las manos como Yoshi Pero en esta persona soy Mario Eres una fusión, ¿no? Soy una fusión, tío, soy un mashup Yo estoy viendo ahí al fondo Un Luigi meditando Un Luigi meditando Es verdad, lo estoy viendo yo ¿Dónde estás tú? No te veo Pues al lado del Luigi meditando Hola, ¿qué tal? Vale, si aquí estás ahora y has visto al Luigi meditando Significa que estás por aquí Sí, claro, puede estar en otro lado del mapa Está muy cerca que es esta Creo que haces Va un poco, eh No, me parece Llevo toda la partida detrás de ti Es que es muy difícil, tío Es very hardcore, eh Vale, entonces lo voy a ir meditando Mira, este va por mí Este va por mí ¿Qué hace? Que has tenido suerte Porque he dicho Lo veo allí a lo lejos, ¿sabes? Pero bueno ¿Tú cómo escuchas sobre la última parte? ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho? Que te he dicho Ve allí a lo lejos Uy, tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Es que, es que tío No puedo hacer otras cosas a la vez Soy un tío Eh No, no digas esos tópicos Mencionando a todos los tíos Pues a ver Si es para aquí también importancia Leche Vamos a ver Es así ¿De easy? Esto no tiene nada de easy ¡Lustefönsión! Que difícil, tío Por favor ¡No! ¡Hijo de por qué! Ya sabía yo Es que te giras Y digo Tienes que ser tú No, ¿por qué tengo que ser yo? ¡Por qué sí! ¿Pues será ese NPC? También lo hace, ¡Luser! Eh Ha probado suerte Y ha acertado Y ha cerrado Claro, tío Es quien es quien Y hay que probar You're a freaking fucker, man Oh, que bonito, por favor Que bonito el cuarto de muñecas en el que he estado Da igual, tienes 20 segundos Para esconderte, puedes cambiarte de sitio Eso es verdad Puedes cambiarte de sitio Sí, porque hasta les hablamos Puedes cambiarte de sitio Mira, un skatepark Esto es un skatepark Mira, que skatepark más chido Que preciosidad Oh, escuche Disparas everywhere Ah, o sea, que estás en una casa escondida Pero que me sube y me baja lo del círculo ese No entiendo Es que cojones No tengo habilidad, tío Mira, mira, mira Vale, vale, vale Eh, aquí, está por aquí, Sara Vale, vale, es que eso nos dice No, es un gesto, es un gesto Es ese ¿Ves? Es ese Ok, ok ¿Dónde están los compis? Pero vamos a ver, vamos a ver Estoy aquí, Mario y Luigi sentado Pero porque estáis diciendo tiros por todos Porque me está matando a mí Es que es un gesto un poquito extraño Sale y no avisa, ¿sabes? He dicho, vale, vale, ya voy Vale, vale, ya voy Así nos avisa la ausencia Vale, vale, la pensación que os avisa en plan Oye, que voy Efectivamente Me estoy liando, me estoy liando, tío Pero vale ¿Dónde estáis, tío? No, no sé Estoy aquí, jugando Con amigos Este es Este es Esto Sí, tío Joder, me has pillado Que no, que no, que me ha pillado Pero, pero, o sea No le digas que no Vale, vale Joder, macho Me lio tela, tío ¿Qué pasa, Alucencio? ¿Oíos qué, man? No I know what you go Joder, tío Estoy completamente perdido Pero, perdidísimo, eh Vaya, por Dios ¿Dónde podré estar, verdad? Jajaja No, no sé Estoy a la vista, además Estoy O sea Me tienes que estar viendo por huevos Ya ves Hostia, vale Ya sé quién eres, joder Que exagerado, tío Jajaja Foooooo Foooooo Difícil Pues te lo juro Que ahora es muy difícil, eh Qué fuerte, tío ¿Cuánta vida tienes, loser? 20 de vida 20 de vida Oh, vaya, por Dios Vale, uno, estos dos No 10 de vida No ¡Qué putada! ¡No! 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 Te fuiste nervioso Jajaja Oye, que me cambió el nivel Que coño Vale, que voy Vaya, por Dios Que voy Pa' allá ¡Vamos a ver! Que sitio más guaya Que voy a encontrar Vale Quiero un circulito No me sale ningún circulito Quiero ese circulito Que vosotros decís Pues qué putada No sé si lo vaya por Dios ¡Ay, ay, ay, ay! Joder, entonces es mucho más chungo He visto la nintendo encenderse y apagarse Morsal ¿Qué se oyeo, tú crees? No lo sé No A lo mejor es un bug Un bug de iluminación O sea Como no me muevo Si no me muevo No me encuentras en la vida Vamos Jajaja Luye aquí meditando Haciendo yoga Sí, los Luye son muy Meditadores Muy suyos, eh Son bastante Vale, molaría que meditásemos No pegues a Mario, tío Pobre tío Momento, escuchad ¿Quién ha roto? Pero pobre Mario Creo que Atasco de Mario Y el Luye se escapa Ay, Dios Estoy pensando, estoy pensando Porque no... Joder, 3 Mario Me voy a meter la casa, tío Jajaja Mira, mira, mira Y ahora un Yoshi corriendo No, esto no es Esto no es, esto no es Saca atasca ahí Bueno Tío, qué difícil, macho Estaba corriendo y no pasa nada Llegamos a ser tú y yo Lo que corremos Nos revienta Y ya ves No, no, pero es que como lo he visto atascado en una pared Tío, ¿qué? Sí Ah, por Dios Mira, 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 mira 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 Se ha sentado Vosotros no os sentáis O sea que no No es él Pero yo... A lo mejor si nos sentamos, eh Yo estoy sentada ¿Estás sentada? Hostia, si se puede... Si se puede hacer cosas ¿Cómo que? Si le das a la Q Sara, dale a la Q Claro, pues te digo Que nos hacemos cosas ¿Puedo bailar? A ver yo Toda la noche ¡Oh, ya puedo bailar! ¡Oh, oh, oh, oh! What the fuck What the fuck Qué chulo A ver Muscle ¡Qué cojones! ¡Oh, yeah, boy! Mira, mira, mira Se voy agachando Como si estuviera haciendo twerking Mira, mira, mira Tío, oye, qué fashion es No, es que haces, tío ¡Qué arte! ¡Ja, ja, ja, ja! Buenísimo, tío Mira, mira Cheer ¿Cómo que cheer? Scans, board, scan Pero que no lo veo, tío O sea, estás en una casa Por cojones Mira, mira, mira Yoshi, ¿cómo corre, tío? ¿Cómo te vas? El Mario te pasa por delante No le disparas Ya ves, tío Pero tío, o sea Pues me doy otra vuelta Joder, macho, tío No, no, no ¡Ay, ay, ay, ay! Work, 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 work. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Gala! ¡Que no tengo balas! Skiviti, kili, kiki ¡Déjame, tío! ¡Sí, gun! ¡Joder, macho, que… ¡Joder, macho! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no panarte! ¿Qué piensas es esta, tío? ¡Ay, yeah! Vale. La otra también. Tengo así a vuelo esto, tío.